Por los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy mi gran amor que aquí se ahogó Por los ríos de Babilonia recuerdo yo Felicidad cuando salíamos a remar Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Presiento que voy hacia ti Ya siento tu presencia, estás ahí Amor estamos juntos los ríos tú y yo para siempre Presiento que voy hacia ti Ya siento tu presencia, estás ahí Amor estamos juntos los ríos tú y yo para siempre Por los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy mi gran amor que aquí se ahogó Por los ríos de Babilonia recuerdo yo Felicidad cuando salíamos a remar Por los ríos de Babilonia recuerdo yo 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 Por los ríos de Babilonia recuerdo yo